una de las estrellas del pasado auto show de ginebra 2020 era el nissan gtr 50 vital design modelo que finalmente fue velado de manera virtual por la casa japonesa se trata de una nueva edición limitada del famoso godzilla la cual ha sido creada en conjunto con el célebre estudio de diseño italiano este fantástico modelo parece sacado de la saga de videojuegos gran turismo y llega a las calles tras ser anticipado por un concept car hace dos años si bien su aspecto es aún más impactante que el del gtr de calle la mecánica del interior del auto no traen tantas diferencias vale la pena recordar que el nombre de este deportivo hace referencia a los 50 años transcurridos desde el lanzamiento del nissan scalen gtr original en 1969 contrario a lo que se podría suponer fueron los diseñadores de nissan quienes se encargaron del estilo del auto mientras que el desarrollo y la construcción se efectúa en los talleres de vital design para ello los estilistas de la marca en europa y estados unidos tomaron como punto de referencia el modelo estándar y le dieron unos trazos más futuristas mientras que la toma de aire del frontal ganó más protagonismo y se agregaron faros delanteros led en forma de L la parte posterior también se modificó sustancialmente y recibe un nuevo spoiler ajustable junto con unos stops flotantes cuyo esquema rinde tributo a los cuatro focos característicos del gtr desde hace muchos años también hay otros elementos aerodinámicos que hacen más agresiva su figura una línea de techo rebajada y se han adicionado gráficos que hacen referencia a su carácter de edición especial por dentro los diseñadores también han intervenido todo lo posible en términos de acabados y materiales dándole un mayor uso al cuero la fibra de carbono y la alcántara al tiempo que se incorpora un volante de tres radios y unos asientos deportivos de todas formas la versión de producción no es tan impactante como el auto conceptual de hace unos años y por ello es imposible ocultar la veteranía del actual gtr cuya versión original llegó al mercado en 2007 a todo lo con su exclusivo diseño el nissan gtr 50 recibe una variante modificada del venerable motor twin turbo v6 de 3,8 litros que ahora entrega 710 caballos de potencia y 780 en minutos metro de torque un aumento de 110 caballos y 128 en minutos metro frente a otras variantes especiales de este auto como el gtr mismo o el track edition a su vez la caja automática de 6 cambios fue reforzada por lo cual es de suponer que las prestaciones sean de auténtico infarto para administrar la potencia extra no sólo cuenta con un sistema de tracción integral sino también con los amortiguadores bilstein damtronic ajustables frenos de disco brembo con mordazas rojas y llantas michelin pilot super sport en medias 255 35 adelante y 285 30 atrás junto con unos exclusivos rines de 21 pulgadas sólo se construirán 50 unidades de este vistoso cupé cada una de ellas con un costo cercano al millón de euros por lo que difícilmente se verán con frecuencia en las calles y desde ya tienen asegurado su carácter coleccionable qué les parece este nissan gtr 50 sueñan con poder conducir uno algún día déjenos todos sus comentarios e impresiones de este auto al final del vídeo